Omega 3 Plus de Nutrilite, desde lo más puro del océano. Es un suplemento dietario que proporciona 900 miligramos de omega 3 por porción, macronutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. El ejercicio regular, una alimentación saludable y el consumo de ácidos grasos omega 3 pueden contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Fórmula balanceada, cada porción aporta 450 miligramos de EPA y 450 miligramos de DHA, las mejores fuentes de nutrientes con una mezcla única de peces de agua fría, caballa, sardinas y anchoas. El proceso de manufactura y la adición de vitamina E a la fórmula evita la oxidación y preserva los nutrientes. Uso sugerido, 3 cápsulas al día, menor tamaño, fácil de ingerir y sin sabor ni olor a pescado. Lo más puro del océano, de las costas de Perú, promoviendo un proceso sustentable y manteniendo el balance en el ecosistema del océano. Equilibrio para tu bienestar desde lo más puro del océano. Omega 3 Plus de Nutrilite, exclusivamente de Amway.